Yo hago yoga, y me acabo de dar cuenta que mi cerebro no está hecho para hacer yoga. No tengo la madurez mental para hacer yoga. Estaba haciendo alguna posición, no sé, perro mirando al cielo, no sé cómo es. Y de repente, el maestro de yoga dice, ok, respiren, ahora aprieten el ano. Y yo así, digo, aprieten el ano, digo, no, ok. Nadie se reía conmigo porque yo decía, güey, no podemos ir por la vida diciendo apriete el ano como si, como si nada. Así apriete el ano.